Otro joven para Cristo, otra vida para Él, otra voluntad rendida a los pies del Salvador. Otro joven para Cristo, la semilla que creció, ha venido a dar los frutos para la gloria del Señor. Nuevas manos al arado, nuevos pies a caminar, nueva sangre a derramarse por el nombre de Jesús. Nuevos labios que proclaman el amor del Salvador, otro joven para Cristo, otra vida para Él. Una vida se termina, pero empieza otra más. Con dos manos que sostienen la bandera de la cruz. Nuevas manos al arado, nuevos pies a caminar, nueva sangre a derramarse por el nombre de Jesús. Nuevos labios que proclaman el amor del Salvador, otro joven para Cristo, otra vida para Él. Nuevas manos al arado, nuevos pies a caminar, nueva sangre a derramarse por el nombre de Jesús. Nuevos labios que proclaman el amor del Salvador, otro joven para Cristo, otra vida para Él.